¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta mamada, ¿cómo que se llama? Ah, sí, Science Road 3, Science Road, o sea, Science Road de Tyrrell, chiquitas. Vamos a ver cómo nos va en este pedicho. Contestar al móvil, güey. Venga, Gerardo. ¿Qué le pasó? ¿Qué onda, banda? Comenzamos en este desmadre. Bueno, nos están atacando la casa, güey. Salta. Sí, y Jerónimo... Recuerden, señores, que si les está gustando este pedo, gameplays comentados, hay que... A la madre, me pegué un vergazo, güey. Hay que apoyarlo. No mames, güey. ¿Qué pinche costumbre de aparecerme siempre sin arma, güey? Pues, no es Call of Duty, güey, tampoco. Qué mala maña, güey. Si les está gustando este pedo, chiquitas, recuerden apoyarlo con su like. Muy importante. ¿Cómo está ese güey que me está disparando ayer, güey? Están pisando, me están pisando. Güey, no tengo munición de escopeta. A mí, tú eres mala maña de que no te aparecen con armas, güey. A mí me aparecen sin balas, güey. No sé qué es peor. Pero munición de escopeta no es tanto pedo, güey. Ah, como perga, no. A la madre. Ya, valió madre. ¿Qué hace esta madre? ¿Lanzapulpos? Sí, güey. Convierta a tus enemigos en aliados. Ah, con razón. Lo agarró de escudo humano el hijo de su puta madre. Pa' pura madre me gasté la única bala que tenía, güey. Inmediatamente lo agarró como escudo humano. Ah, sí pasa. Al rato que llega un gorilón, voy a ver si funciona contra ellos. Eso estaba yo pensando ahorita, güey. Mejor lo hubiera guardado para el gorila. Pero como no sabía qué hacía. Ah, sí, lo descubrí yo también. Me agarraron a mi escudo humano. A mi compañero escudo humano. Picho poli, no te metas en lo que no te llaman, cabrón. Bien, para acá. Para acá, cabrón. Creo que mejora estas armas, güey. Sí o sí. Es que tardo en bajar. Sí, güey. Resisten demasiado, ¿eh? A ver... Ya tengo balas de esto. Tráguense esta. Ah, no mames, estoy al lado. Pero no hay fuego amigo, güey. Pero igual si el coche me pega, me baja, güey. ¿Por qué? Si lo reventé yo, güey. Es ok, güey. Hay física. Más o menos. Menos que más en este juego, pero hay. Órale, cabrón. Más o menos ya voy a entender cómo va a estar. Su fusil, no, güey. Agárrala. Esta madre, agárrala. Tengo que mejorarla, güey. Todo tengo que mejorar, pues. A mí lo que me van a ir haciendo falta son, este... Son balas, cabrón. Ah, ahora sí, ¿no? Acabo de sacar un... El AC-130 UAB, como le quieras llamar, güey. ¿Y luego? Pues vi que decía que ya finalizó su madre, güey. No, güey. ¿Sólo tengo dos misiles? ¿Es en serio? Me están partiendo la madre, güey. Me están partiendo la madre, güey. Yo ya veo qué hago. Otra opción es que oprimas B, güey. Pero perdería esto, ¿no? También hay que mejorar la banda, güey. Para que no tengan pistolas y no se hagan paro con RPG o metralletas. Ah, güey. No quieres eso. Pues es tu arma. Está, güey. A la verga. Ah, lo voy a quitar, güey. Qué decepción, güey. Qué decepción. Qué decepción. Pues yo sí los mato bien, güey. ¿Eh? ¿Pero cuál tienes? La misma escopeta que tú, güey. ¿La de cuatro cañones? Ah, no sé. Ah, no. Esa no. No, tengo la primerita que te dan, güey. Sí, güey. Está mejor, güey. Las balas se van a China. ¿Qué chingados? Hay un policía aquí, güey. Flota, perra. Ah, la madre. Ah, pues ya se acabó esto, güey. Bueno, vente, vamos a la casa, güey. Que ya me estaba dando huevo a esto. ¡Chinga tú! No mames, güey. Semarnat. Esto ya se acabó esto. Seguimos aquí agarrando los satiros, güey. ¿Qué haces? Güey, te veo arriba. Víralo. No quiero saber. ¿Qué, güey? Te vi pegado en el techo, güey. No mames. ¿Qué pedo con tu bug, güey? No sé, güey. El lag, güey. Yo qué sé, güey. Bueno, ya sé. Eres el amo del bug, güey. Acceder a la casa. A ver. Estaría bueno que pudieras comprar munición igual aquí, cabrón. Puedes, pero tienes que mejorarla. Y nada más cuando dominas otros barrios y otro pedo, güey. Más adelante te lo muestro, pero por ahora no. Por ahora, abre el teléfono, ponle emisiones y llámale. Te recomiendo por la cercanía, güey, a Shoundy o a Ángel, güey. A ver, espérame. No, no, no. Sí, a cualquiera de los dos, güey, por la cercanía. Shoundy o Ángel. Los dos están bien en China, güey. Shoundy, a ver. Shoundy o Ángel, güey. ¿Qué prefieras? Misiones 7. Shoundy, ahí está. Dale. ¿Ahí quieres saber dónde está la misión, güey? Que está abajo, ¿no? ¿Estás malo? ¿Qué? 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 ¿Un partido? ¿Estamos lanzando una f***a partido, ahora? ¿Un partido? No había... ¡Dónde está! ¡Pierce! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que qué putería, güey. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Pues eso, güey, de que esas viejas... Empezaron a disparar y la chingada, güey. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Tu partida suena! ¡Ey! ¡No te preocupes a los chingados de la chingada! ¡Venga! ¡Vale, putas! ¡Literal! ¡Literal! Está aliada, güey, esa enemiga. Se muere por igual. No sé, pero me están pegando una pisada impresionante, eh. Ah, es que la fiesta está abajo, güey. Yo estoy arriba. Ah, qué verguísima, güey. ¡Revieme! ¿Cómo las mandas a volar, güey? Pues agárralas con J y ya con J los vuelvas a aventar, güey. ¡Hórale, a chingar su madre! ¡Qué exageración, cabrón! Ay, güey, vas a ver cuando mejoras la fuerza, güey. Las mandas a chingar. ¡Mentira! Es que, güey, es frustrante. ¿Reanima a tu colega? ¿Dónde, verga, estás? Ya lo tengo. Vea, Pierce. Te digo, este... ¿Por qué chingados no tengo la puta escopeta y se supone que la había desbloqueado? Entonces, ¿me hago todo? Me había puesto otra escopeta. Hace rato que entré a mi armamento aquí de la casa. Me puso una escopeta, este... Diferente, güey. Y no, no me aparece ahorita para agarrarla, güey. ¡Epa, güey! Yo puedo estar todo. ¿No escuchas la música, verdad, güey? No, güey. Te quitas mucha emoción a la... ¡Sniper! ¡Bien, agraza la rifle y salga al top! A ver, güey, ¿dónde está este asunto? Y... Y aquí está el francotirador. ¡Viste! ¡Oh, el sniper tiene balas infinitas! ¡Sí! Y a mí con las francotiradoras, perras. ¡Andale! Me explotó el transformador. ¿Qué me disparas a mí, pendejo? Creo que están allá. ¡Bien, agraza la mierda! ¡Bien, agraza la mierda! ¡Los snipers están abajo! ¡Bien, agraza la fuerza aquí! ¡Estoy cansado de viajar a todos! ¡Esta mierda está abajo! ¡Apues tú! Baja las escaleras y prende el generador. Pero dice que está aquí arriba, güey. ¿Dónde arriba, güey? ¿Está acá abajo? Ah, pues esta mierda decía aquí arriba, güey. A ver. ¡Es loco! ¡Pero que está acá! ¡Qué pedo, güey! ¡Hinche juego cagado, güey! ¡Es el chiste! ¡Ahí está! ¡Más para afuera otra vez! ¡Ole, no puedo esperar! ¡Tienes que cancelar la partida! ¡Es una trampa! ¡Lo he noticado! ¿Entonces está terminado? ¡Esto debería haber conocido si tus helicópteros no te atrapan! ¡Helicópteros! ¿Qué estás? ¡Vente, güey! ¡Helicópteros! ¡Listo, paro! ¡Ve, ve, ve! ¡Sigue un arma antiaérea! ¡Hasta arriba! ¡Neta! ¡Neta lo que sí me rec... ¡Ah, mira! ¡Lo que sí me recontra caga, güey! De este juego Es que no haya munición, este... O sea, que no puedas agarrar munición del suelo, güey De los que estás matando No, sí puedes Pero solamente de la que tiran O sea, si el enemigo está usando su fusión ¿Es un fusil, güey? Nada más puedes agarrar esa... No, güey O sea, si estoy... Por ejemplo Yo he utilizado el subfusil He utilizado el rifle de asalto Y... Simplemente mato, mato y mato Yo solo veo como mis balas se drenan, güey No... Nunca crecen No crecen mucho Pero... Yo sí he visto que crece ¡Paro! ¡Ay, güey! Es que no veo... No veo a los putos helicópteros, güey Están arriba de ti, güey De hecho, están en tu cabeza ¡Al diablo! ¡Hija de moverte, cabrón! Es que estoy en la piscina ¡Sácame de aquí, güey! ¡Dale! Ahí tiré mis nalsapulpos, güey Se ven mejor las explosiones ¡Sácame de aquí! Viola Your sun is setting But it's not too late There's still time To grab Apollo's chariot And drive that fucker back Across the sky You feel me? Yes, Kilbane Apology accepted Hey, I'll come for you A VIP faster murder brawl That'll cheer you up Rameras de Troya Pa la madre el nombrecito Ya ves Ya ves, pones este helicóptero Excelente De una, güey De una ya Los chingados con el helicóptero De un avestruz ¿Por qué ha aparecido en el jacuzzi? Yo no está mamalón el tiburón No, güey A ver, güey Agarramos el helicóptero Ah, ya no, güey Porque me despreciaste el helicóptero Eso no es un helicóptero, güey Yo no lo agarré, güey Yo no lo agarré Desde mi punto de vista Que no soy mecánico Eso no es un helicóptero, güey Yo no lo agarré, güey Esta verga se agarró solita Bueno, güey Escoge la siguiente misión, güey Capaz que es aquí, güey Tienes que sacar el helicóptero O sea Ah, de todas maneras, güey Nomás así para mamar, güey Hasta salió bugueado, pues A ver Misiones ¿A quién agarro, güey? Angel Angel es la más cercana Ajá Ahí está, güey Si está lejecitos Vámonos Ahí está, 600 metros Los dos Baja, baja tantito, ¿no, güey? ¿Con cuál bajo, güey? Con X, con X Ahí sí, a huevo Tienes que ir a este lado, ¿no? Vámonos 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 No te vas a estampar, ¿eh? Oye, ya no me deja disparar, güey Yo nada más tengo metralla Ah, no, también tengo los misiles Ah, pues ya tengo el control de las armas Qué verguísimas A ver, trata de disparar ahí Ahí sí, güey ¿Qué hiciste? Me salté Ah, no mames Era para comprobar O sea, güey, yo te protejo, güey Dale No manches ¡Hala! Espérate No hay poco aliado, pero sí me mueves ¿Tú vos sí me bajaste vida? ¿Sí te bajé vida? Sí Ay, la verga ¡Vací a verga! 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 ¿Cómo estás viviendo en este descojo? Para me recordar de lo que Kilbane tomó de mí A pesar de que te acerques, Kilbane te destruirá. Pero no te preocupes, te voy a chiselar de diamante. ¿Cómo? Te voy a experimentar la peor de dolor imaginable. Ahora, vamos. Es hora de jugar en el tráfico. ¿De acuerdo? Espera, ¿qué? La verdad es que hasta cierto punto estas misiones me laten. ¡A la verga! Me dieron 8 mil dólares porque me acaban de pegar la atropellada de mi perra vida, eh. Ahora me dieron 25 mil dólares, wey. Por eso se llama fraude al seguro, wey. Ah, ese era el objetivo, dejar que te atropellen. Tenemos que juntar 140 mil dólares, wey. No mami, ya decía yo, wey. En esta zona en rojo, la puntuación es por 2. La verga, qué estupidez, wey. No, wey. En el sign row 1, esta misión existe desde el 1, wey. Desde el primer sign row. Te bajaba la vida, eh. Y tenías que después esperar un rato y todo el rollo. Como ibas contra el reloj, pues era una chinga. O tenías que evitar que no te mataran sus. Pero, a la verga, ¿por qué dice que vayamos para allá? Ya nos marca el objetivo allá, en otro lado, wey. Ah, es otra zona de doble puntuación. A ver si te sacaba. Pues yo creo que se está acabando porque... Como hay muchos coches ya atravesados, wey. Como que no... Como que le bajan la velocidad, wey. Uh, aviéntateles así de boca, wey. Su verga. Ahí viene uno, ahí viene uno. Por troya. Nah, no mames. Camión, 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 camión. Su verga. Nah, mames, wey. Dos mil dólares por eso, wey. No, wey. Muy poco. Ah, la verga. El de la moto me dio más, wey. Llevo diez. Trece, trece. Ahí está, ya, ya acabo, ya acabo. Qué mamada de misión, wey. A mí me late, wey, hasta eso. No sé por qué. Traude seguro completado. Gracias, gracias. Sigue con las de Angel, wey. ¿Te bajó vida, wey, de casualidad? No sé, wey. Estoy con el celular en la mano, wey. Deja de mandar mensaje a gusto, wey. A ver, ya. A ver. Eh, no, wey. Pues quién sabe por qué bajaste vida. Oye, y mi... Mi helicóptero, wey. Debería estar estacionado por algún lugar que después desapareció al terminar la misión. ¿Podemos hacerlo metafóricamente? No. Qué mamada, wey, haber sacado un helicóptero para que te lo quiten. Pues... O sea, básicamente el helicóptero solo sirve para hacer desmadre a lo pendejo porque no sirve para completar una misión, por lo que veo. Epa. Maneja. Manejo yo, ¿no estás manejando tú? Ah, no, sí soy yo. ¿Y yo a qué me dedico, wey? Apaga el fuego, wey. Apen, pendejos. Tome... Tome vandalismo, vandalismo urbano. Ni las tiro lejos, wey. ¿Choca contra los coches quieres o agarra los fueguitos? Tengo que agarrar los... Tengo que chocar contra los carros. Ah, miras. Y agarra los fuegos del piso, wey. Me causan más destrucción. ¡Ahí está, buena! ¡Ahí está, buena! ¡Mmm! Ahora hay individuos, personas de la sociedad. Propagandismo del bueno. Digo, ¿no puedes poner música? Ah, no, tú no. Estaba viendo hace rato el listado de música y está la de... Una de Pitbull, ¿cómo se llamaba? Ay, ya tú sabes. No, todos dicen eso, wey. Esa que dice... Ya tú sabes. ¿De qué lo dice? Lo dice, pero no me acuerdo. Creo que se llamaba maldito alcohol o algo así. Me acuerdo.